Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Y ojo, las noticias de esta semana también son tremendas. Por ejemplo, os contaremos cómo funciona la teoría de bloques, un posible algoritmo de TikTok. Además, veremos como Google y Facebook están compitiendo con nuevas apps contra las nuevas redes de moda, como pueden ser Pinterest y TikTok. También veremos como las grandes tecnológicas están ordenando masivamente hacer home office por el coronavirus, entre ellas Facebook o Twitter. Por cierto, Facebook está probando una función para compartir sus stories en Instagram, y los usuarios han descubierto un truco para subir tus stories de Instagram con mejor calidad. También hablaremos como Twitter está endureciendo sus normas, y que además, ha empezado a etiquetar los tweets con imágenes o vídeos manipulados, las famosas deepfakes. Otros temas que trataremos, es que en los próximos años, los e-commerce que utilicen inteligencia artificial, lograrán hasta un 25% de mejora en la satisfacción del cliente. Y que los influencers, están canibalizando los presupuestos de las agencias. Y por último, decirte que Pinterest, ha lanzado un programa de venta verificada. Vamos ya ves, unas noticias muy pero que muy chulas, y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV. ¡Vamoooosss! INTRO Estas son las mejores noticias de la semana. Empecemos. Las grandes tecnológicas están ordenando masivamente hacer home office por el coronavirus. A ver si aprenden, por ejemplo, la mayoría de empresas españolas. Y es que, a raíz de la crisis del coronavirus, los gigantes tecnológicos han pedido a sus trabajadores que no vayan a sus oficinas centrales. Por ejemplo, Facebook instruyó a los empleados en su cuartel general de Menlo Park y otras oficinas, trabajar desde casa. Por otro lado, Google también ha pedido a todos sus empleados en sus oficinas del estado de Washington y California, que trabajen desde su hogar si pueden. También, Twitter ha pedido a los empleados que hagan home office y Microsoft dijo que pagará a sus 4.500 trabajadores por hora que se queden en casa. Y todo esto me parece genial. ¿Facebook prueba función para compartir las stories en Instagram? Pues si curioso, aunque la función aún no está disponible, Facebook ha confirmado que ya la está probando con algunos usuarios. Y es que, Facebook sigue su cruzada por integrar sus diferentes servicios. Y ahora, quiere que las stories de Facebook se compartan directamente en Instagram. Como ya pasa al revés, por cierto. Y como no, esta nueva función la descubrió Jan Manchung Won, nuestra especialista en ingeniería inversa y conocida por desvelar funciones ocultas en las apps. Un truco para subir tus stories con mejor calidad Se acaba de desvelar algo que Instagram había mejorado de forma interna, pero que no era público. Y es que, con un truco, ahora podemos subir nuestras historias con mejor calidad. Sí, sí, los vídeos de las stories con mejor definición. Para ello, debes simplemente subir la grabación del vídeo desde la galería de imágenes, en lugar de cuando lo subimos desde la propia cámara de Instagram. ¿Fácil no? Twitter endurece sus normas Como ya adelantamos por aquí, Twitter ha endurecido sus normas sobre lo que ya no se puede hacer y los tipos de mensajes que no tolerará en su red social. Así, la compañía ha confirmado, por ejemplo, que las conductas de odio también incluyan la deshumanización de acuerdo a edad, discapacidad o enfermedad. Así, la compañía ha explicado que no se permitirán tweets del tipo, yo que sé, las personas con esa enfermedad son ratas que contaminan todo a su alrededor, o que las personas con dicha discapacidad son infrahumanas y no deberían dejarse ver en público. O que tal grupo religioso deberían ser castigados, no estamos haciendo lo suficiente para deshacernos de esos animales. ¿Twits que han ido apareciendo en esta red social? ¿Qué os parece? Twitter ya ha empezado a etiquetar los tweets con imágenes o vídeos manipulados. Y más de Twitter, y también lo avanzamos por aquí, pero ahora ya es efectivo. Así, como parte de sus esfuerzos contra la difusión de fake news, Twitter ha empezado ya a etiquetar aquellos tweets que incluyan imagen o material multimedia que la red considere manipulado. Estos contenidos multimedia sintéticos, se definen como archivos de vídeo, sonido e imagen, que hayan sido alterados de forma significativa o directamente creados para inducir al engaño. Además, Twitter deja claro, que si estos contenidos manipulados son susceptibles de causar daños por amenazar a la seguridad física o a la privacidad de un grupo o persona, o bien para incitar a disturbios civiles, podrán ser eliminados. Los e-commerce que utilizan inteligencia artificial, lograrán hasta un 25% de mejora en la satisfacción del cliente. Está claro que las innovaciones en la experiencia del cliente, los modelos de negocios disruptivos y la tecnología, transformarán el comercio online en los próximos años. Según la consultora Gartner, en esta senda de transformación, las previsiones apuntan que la inteligencia artificial es la tecnología que más impactará en los próximos años al e-commerce. Y es que se estima que en 2023, la mayoría de las organizaciones que usen inteligencia artificial para el comercio digital, lograrán al menos un 25% de mejora en la satisfacción del cliente, en los ingresos o en la reducción de costes. Por su parte, la implementación del Big Data y el Business Intelligence, aportarán un mayor grado de optimización, gracias al análisis más acurado de estos datos y la capacidad de extraer un valor añadido de los mismos. Los influencers están canibalizando los presupuestos de las agencias El boom de los influencers ha revolucionado la estrategia del social media marketing de las empresas, moviendo inversiones y confiando cada vez más en los que estos hacen y promueven. Y así, la posición de los influencers en la industria de la publicidad está yendo en aumento y los marketeros están invirtiendo más en ellos. Y uno de los más perjudicados está siendo el ecosistema de las agencias, que están viendo cómo el presupuesto que antes se destinaba a su trabajo, ahora se está dedicando a los contenidos de los influencers. Y ojo, que las propias compañías lo reconocen. Y eso es lo que acaba de demostrar un estudio de BAM. Según sus datos, el 75% de las empresas reconoce que en los últimos tiempos, ha migrado trabajo que antes hacía una agencia a un influencer. Y es que, según el estudio, los contenidos de los influencers muestran datos elevados de resultados y además, a las marcas, los contenidos le salen más eficientes que en término de coste. Así, un 41% de los encuestados asegura que se ahorró dinero pasando el contenido a los influencers y un 49% que aumentó el engagement con los contenidos de marketing con influencers. Y a esto se suma que los contenidos no murieron cuando salieron al aire en la cuenta de los influencers. Además, un 84% reconoce que ha reutilizado el contenido de los influencers en sus propios perfiles en redes sociales y un 60% que lo empleó como material para anuncios en redes sociales. Y si a eso se suma que las empresas aún ven los resultados de los influencers con un tono positivo, se puede comprender todavía mejor que está operando este cambio. Y es que, según los datos del estudio, el 80% de los marketeros cree que los activos que crean los influencers funcionan mejor o igual que los que crean directamente desde la marca. Pinterest lanza un programa de venta verificada La red social que aspira a convertirse en una plataforma de confianza donde los usuarios puedan realizar sus compras, ha lanzado un programa de venta verificada con el objetivo de convertir su plataforma en un entorno seguro de compra. Así, los interesados deberán compartir con la red social su política de envíos e información sobre su servicio al cliente, además de otros aspectos que sirvan para asegurarse un lugar entre las cuentas de confianza señaladas por la red social. La iniciativa resulta, asimismo, una oportunidad para los retailers, según ha señalado desde la red social. Google y Facebook compiten contra las nuevas redes de moda Y seguimos hablando de Pinterest, y es que, en los últimos dos años, tanto TikTok como Pinterest han logrado captar muchos usuarios y esto ha hecho que tanto Google como Facebook se hayan puesto las pilas. Como ya adelantamos por aquí, Google ha apostado por la aplicación Tangy para ofrecer una alternativa a TikTok y Facebook ha lanzado por su parte Hobbit, una red social que tiene muchas similitudes con la red Pinterest. Tangy fue presentada por el laboratorio experimental de Google, Area 120, y en la línea de Byte, sucesora de la antigua Vine y TikTok, es una red social basada en vídeos cortos tan de moda entre los nativos digitales. En palabras de su fundador Coco Mao, Tangy es un lugar donde las personas creativas pueden encontrar nuevas ideas y conectarse con otros apasionados como ellos. Por su parte, Facebook hizo lo propio presentando Hobbit. Sin embargo, esta propuesta no se centra en el contenido en vídeo, aunque también pueden ser compartidos en esta plataforma, sino en la fotografía. Y es que Hobbit, aplicación en una línea similar a Pinterest, permite compartir y encontrar imágenes de todo tipo, recopilada por categorías. ¿Cómo funciona la teoría de bloques, un posible algoritmo de TikTok? Al contrario de lo que ocurre en otras redes sociales como Instagram, TikTok no ofrece información alguna sobre cómo funciona su algoritmo, lo que hace pensar, además, que no se aplica de manera igual para todos los usuarios. Pues resulta que, según la opinión de algunos de los usuarios más influyentes en TikTok, la red social utiliza un sistema de evaluación consecutiva en grupos de audiencias seleccionadas. Por ejemplo, Max Li, quien ya se define como ex-tiktokero, que llegó a trabajar con la compañía mano a mano y que poseía millones de seguidores, asegura que ha podido descifrar cómo actúa la aplicación china en ese sentido, y asegura que no lo hace de forma equitativa. Li lo ha denominado como la teoría de los lotes o los bloques, que al parecer lo desarrollaría TikTok, empleando la pestaña en la que recomienda contenidos a cada usuario, la denominada para ti, for you en inglés. Lo que haría TikTok, sería mostrar en un primer momento ese vídeo solo a un grupo seleccionado de personas. El número podría variar entre 300 y 500 y esa primera muestra se denomina CallOpen. El vídeo no se muestra a todos los seguidores del usuario, sino que, según Li, solo esos centenales de personas pueden ver el vídeo por primera vez, y lo harán durante dos horas aproximadamente. Y de acuerdo al número de likes, comentarios y reacciones que reciba, el contenido se amplía a un número mayor de espectadores o no se muestra más. El proceso se repite de forma consecutiva, aumentando la muestra de seguidores, si se reciben las suficientes interacciones, escalando a un número mayor de audiencia. Además de esta serie de pruebas, el vídeo se somete a un proceso final controlado por un sistema de inteligencia artificial, que evalúa que el contenido no viole sus términos y condiciones de uso. Y al finalizar satisfactoriamente cada paso, entra en un proceso manual, donde empleados de TikTok, comparten el contenido haciéndolo super viral en la plataforma. Curioso, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí las mejores noticias de la semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha interesado más? Me lo puedes poner en los comentarios. Los leo todos. Y nada, a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, mira este vídeo aquí, que tenéis que ver sí o sí, y si no eres suscriptor dale rápido a este botón. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia, como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.